Hola amiguitos, bienvenidos a bimor.com, yo soy la teacher Marisa y el día de hoy les voy a enseñar acerca de los colores secundarios. También les voy a enseñar cómo pueden hacer en casa un divertido arco iris con acuarelas o con crayones. Primero tenemos que recordar cuáles son los colores primarios. Los colores primarios son tres, el color azul, el color rojo y el color amarillo. Luego de recordar esos colores primarios vamos a descubrir qué pasa si por ejemplo yo mezclo dos colores primarios. Voy a obtener un color llamado color secundario. Por ejemplo, qué pasa si yo mezclo el color amarillo y el color rojo. Voy a obtener un color llamado anaranjado. ¿Qué pasa si yo mezclo el color azul con el color amarillo? Voy a obtener un color secundario llamado verde. ¿Qué pasa si yo mezclo? Yo mezclo el color azul con el color rojo. Voy a obtener un color secundario llamado púrpura o morado. Luego de haber mezclado los colores nos dimos cuenta que obtuvimos tres colores más. Ahora ya no tenemos tres colores sino que tenemos seis. ¿Cuáles son esos colores? Son el rojo, el azul, el amarillo, el verde, el anaranjado y el púrpura. Luego de eso les voy a invitar a que si en casita ustedes tienen sus colores o sus crayones o sus acuarelas o sus témperas, me sigan a enseñarles cuál es el orden de los colores del arco iris. El primer color del arco iris es el color rojo. Si se fijan por acá, ese es el primer color que tenemos por acá en el arco iris que yo dibujé con las témperas. El segundo color del arco iris es el color naranja. Es este color que tenemos por acá. El tercer color del arco iris es el color amarillo. Es el que tenemos por acá. El cuarto color del arco iris es el color verde. Lo podemos observar por acá. Ese es el color verde. El quinto color del arco iris es el color azul. Es este que tenemos por acá. El quinto color del arco iris es el color índigo. Tal vez se están preguntando en su casa, pero ¿cuál es el color índigo? Simplemente es una tonalidad de color azul un poco más oscura. Ese es el famosísimo color índigo. Y por último, vamos a ver cuál es el último color del arco iris. Es el color morado. Es este que tengo por acá. Espero amiguitos que hayan aprendido cuál es el orden de los colores del arco iris y puedan hacerlo conmigo en casa. Fue un gusto haber estado con ustedes. Yo soy la Teacher Marisa. Hasta la próxima. ¡Nos vemos!